Bueno, esto se llama el valle y dice más o menos así, un, dos, tres... Por el verde voy a cantar con una alegría. Yo vine a los lluvos, yo vine a los lluvos, yo vine a los lluvos, yo vine a los lluvos. Yo vine a los lluvos, 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 yo vine a los lluvos. un pantallón, para terminar con mi segunda corollada para terminar, para terminar con mi segunda corollada con mi segunda corollada con mi segunda corollada con mi segunda corollada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!